Voy a compartir mi pantalla. Bien, entonces nosotros hemos visto cómo utilizar el factor integrante para poder resolver ecuaciones diferenciales, lineales, homogéneas y no homogéneas. Es decir, nosotros ayer vimos algo muy importante, primero diferenciar, en resumen, si yo tengo una ecuación diferencial lineal, esta puede ser homogénea o no homogénea. Y si es que es homogénea o no homogénea, va a depender del número de soluciones que yo tenga. En este caso, por ejemplo, si yo tengo una ecuación diferencial homogénea, dada en su forma estándar, por ejemplo, dy con respecto de x más p de x, y igual a un f, igual. Claro, aquí tiene dos caminos, ¿no? Si es que esta es cero o si tiene un f de x. Si es que tiene cero, la solución solo será la yc, la que es la solución de la ecuación diferencial lineal homogénea. Y si es que tiene, no es homogénea, o sea, si tiene aquí un f de x, no homogénea. Y aquí pongámosle homogénea. Entonces, aquí va a tener dos soluciones. Va a tener la solución yc, que es parte de la solución de la ecuación diferencial homogénea. Y la solución p, que prácticamente es la solución de la ecuación diferencial no homogénea. Entonces, aquí tendría una solución global, que va a ser a yc más yp. Sin embargo, acá la solución será única, en este caso, yc. Bien, entonces, el día de ayer nosotros habíamos visto esta ecuación diferencial, y lo primero que nos dice el procedimiento, era revisar si es que efectivamente está una ecuación diferencial en su forma general, o está en su forma estándar. En este caso, vemos que la ecuación diferencial está en forma estándar, y además, es una ecuación diferencial homogénea. Es decir, voy a encontrar únicamente una sola ecuación, una sola solución. Ahora, me piden que yo identifique cuál es el p de x. Me doy cuenta que aquí el p de x es menos 3. Entonces, con eso, he identificado que es menos 3. Entonces, tengo que encontrar el factor integrante. El factor integrante va a ser igual a e a la menos 3, prácticamente, porque es una constante de x. Y esto me va a dar e a la menos 3x. Es decir, el factor integrante ha sido, en este caso, e a la menos 3x. El tercer paso me dice que tengo que multiplicar, y yo, el factor integrante, tengo que multiplicarlo por toda la ecuación diferencial. Entonces, voy a multiplicar aquí, e a la menos 3x, por toda la ecuación diferencial, aquí tendría de y con respecto de x, menos 3 por e a la menos 3x, y, y esto es igual a 0, porque multiplicado 0 por e a la menos 3x, me da 0. Bueno, ahora bien, ahora me doy cuenta que este pedazo que está aquí en la parte izquierda, es efectivamente la diferencial. La diferencial con respecto de x, aquí, ojo, x es la variable independiente de, de mi factor integrante, e a la menos 3x, por mi variable dependiente y. Y acá tendría 0. Entonces, si es que esta es la derivada de lo de acá, ya ya comprobamos, es que nuevamente esto derivamos, la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera, que en este caso la derivada de e a la menos 3x es e a la misma, por la derivada del exponente, que es menos 3, con respecto de x es 1, x es x, x es 1, entonces me queda lo mismo. Entonces aquí yo ya puedo aplicar la integración normal por ambos lados, ¿sí? Efectivamente, yo ayer no había hecho los pasos que tendría que haber hecho, entonces, este de x prácticamente se pasa acá, me quedaría 0 de x, ¿sí? 0 de x, este de x pasaría acá, ¿ya? para que ustedes lo puedan ver de mejor manera. Entonces yo ya lo hice casi que casi directamente, y de hecho está haciendo aquí también el ejercicio. Entonces, cuando yo lo paso acá, prácticamente me quedo con la integral de la derivada de e a la menos 3xy, igual a la integral de una constante 0 por dx. Esto, la integral de una derivada, me queda la primitiva, y acá me va a quedar 0 de x, una constante. La integral de una constante es c, en este caso de x. Entonces yo puedo decir que aquí, que y es igual, efectivamente, a c, dividido para e a la menos 3x, que es lo mismo que tener c, aquí a la menos 3x, como tener e a la 3x. Ya, esto lo vimos al día de y. Entonces esto lo estamos prácticamente repasando. Ahora, como yo les dije, que si yo tengo una ecuación diferencial no homogénea, y voy a tener dos soluciones. Y entonces voy a tomar la misma ecuación diferencial. En este caso, la de y con respecto de x, menos 3y, igual a 6. Y la voy a tomar a la misma, para que ustedes vean, que efectivamente, esta solución también la voy a encontrar aquí. Pero porque esta solución prácticamente yo la voy a considerar ec. Entonces aquí también voy a encontrar dos soluciones, una ec y una b, y seguramente la una va a ser igualita a la que está aquí. Y la otra va a ser asociada a la ecuación diferencial no homogénea. Entonces, yo ya había encontrado aquí el factor integrante, pero si ustedes nuevamente lo quieren, lo pueden encontrar, va a ser menos 3. Ese menos 3 es como tener e, el factor integrante es p de x, de x, en este caso es e a la menos 3 integral de dx. que efectivamente es igual a e a la menos 3x. Ya, entonces ahora tenemos que multiplicar por ambos lados, y le voy a multiplicar para que ustedes vean. e a la menos 3x, de y con respecto de x, menos 3e a la menos 3x, y igual a 6 por e a la menos 3x. Entonces, como ya habíamos visto, nosotros en la parte izquierda, efectivamente tengo la derivada de mi, con respecto de x, de esta ecuación, el factor integrante que es e a la menos 3x por la variable dependiente y, y acá me voy a quedar con 6e a la menos 3x. Ahora, como me toca integrar por ambos lados, como le pongo rojito para que me dé cuenta que voy a integrar por ambos lados, entonces ahora tendré que acá me va a quedar e a la menos 3x por y igual a 6 por la integral de e a la menos 3x. Ahora, cuando yo tengo una integral, voy a ponerla acá, a e a la menos 3x, para que no haya duda, hay que cambiarle aquí de variable, le voy a hacer una sustitución, se mide que aquí está dx ya. Ponerle que u es igual a menos 3x, entonces de u va a ser igual a menos 3dx. Aquí quiere decir que dx es igual a menos de u sobre 3. Entonces, yo tendré la integral de e a la u. Si por dx que vale negativo, le voy a poner afuera menos un tercio de u. Entonces, sería menos un tercio, la integral de e a la u es la misma, e a la u, más e. Entonces, pero u vale menos 3x, entonces tengo menos un tercio de e a la menos 3x, más e. Ese sería lo que tengo acá en la respuesta de la parte izquierda, como ustedes pueden comprobarlo aquí. Aquí le he hecho lo mismo, ¿sí? Entonces, tengo aquí e a la 3x, y aquí vamos a separar y. Entonces, esto de aquí, prácticamente yo ya lo he encontrado. Justamente lo que está aquí. E, acá está, perdón, aquí está, e a la menos 3xy igual a la 6, por la integral de e a la metros x, pero esto me dio a menos un tercio e a la menos 3x más e. ¿Sí? Entonces, yo le puedo poner acá, entonces, yo le puedo poner acá que e a la menos 3xy va a ser igual a 6, por todo lo que vale de integral, menos un tercio, por e a la menos 3x más e. ¿Ya? Y si quieren ustedes, también le pueden multiplicar 6 por c, que me voy a dar c mismo. Entonces, ya tengo aquí esta integrada. Entonces, aquí puedo tener que este de aquí me queda, la tercera, me queda menos 2, e a la menos 3x, más e. Y acá me queda e a la menos 3x, por y igual a esto. Entonces, quiere decir que y, divido todo para e a la menos 3x, más rápido, y me quedo que y es igual a menos 2, más, como aquí también dividí para e a la menos 3x, entonces tengo c por e a la 3x. ¿Sí se dan cuenta, no? Si esto de aquí yo dividí, todo esto dividí para e a la menos 3x, entonces me voy a quedar con y igual a menos 2, por más c por e a la menos 3x, a las 3x. Entonces aquí ya tengo lo que yo quise encontrar. Fíjense que aquí tenía la misma que tuve acá. Entonces este sería yc, y me quedaría con menos 2. Entonces aquí, yo tengo que mi solución, como tengo una ecuación diferencial, ojo, no homogénea, iba a tener dos soluciones. Esta va a ser y, la yc, que está, que es la solución de la ecuación diferencial homogénea, y este pedacito de aquí va a ser yp. Entonces sigo que y va a ser igual a yc, más yp. Entonces puedo ponerle aquí c por e a la 3x, menos 2. Y esta sería la solución que andamos buscando. ¿Ya alguna pregunta hasta aquí, por favor? Entonces estamos viendo que la solución no homogénea tiene prácticamente dos pedazos. Si esta ecuación diferencial, yo la pongo en mi octavo, yo creo que ya la puse por aquí, déjenme verla por avanzar. No sé si ustedes la tienen guardada en el history, tienen, seguramente ustedes tienen aquí. La última, este es que ya hice. La ecuación diferencial ahora ya no era igual a cero, porque mi ecuación diferencial ahora ya no es, no es homogénea, sino es no homogénea. Entonces mi ecuación tengo que reformarla. No se olviden ustedes de cargar la librería pkgloas simbólico y declarar la función sims y en función de x para que puedan trabajar. Entonces vamos a poner dentro de sims en torno de y en función de x y luego voy a declarar mi ecuación diferencial, pero ahora que le voy a poner acá antes del 3y, le voy a poner menos 6. Entonces aquí tendría yo mi ecuación diferencial. Entonces yo si quieren ustedes les voy a pasar esto al chat para poder avanzar más rápido. Oigan, no es necesario que le pase al chat porque ustedes lo están haciendo. Me confirmo, por favor. Hola. ¿Puedo continuar jóvenes o les paso estas sentencias en el chat? Pase por favor esas sentencias en el chat. Entonces voy a empezar en el chat. Entonces, primero van a cargar la librería pkgloas creo que simbólico. Déjenme ver. Simbólico. Luego cargan, declaran la variable y en función de x y luego enviamos la ecuación diferencial que está todo igualado a la izquierda a cero. Si se dan cuenta, es la misma que está aquí. yo tengo la diferencial de y con respecto de x menos 3 por y menos 6 porque este 6 le paso acá. ¿Ustedes dan cuenta que este 6 le paso acá con signo negativo y le igualo a cero? Muy bien. Ahora que ya tengo declarada mi función, ahora solo tengo que ponerle la solución. La solución va a ser igual. no le voy a poner punto inicial, solamente mi ecuación diferencial la voy a resolver así. Entonces tendría, como ustedes pueden ver, tengo mi solución. c1 e a la 3x menos 2. Entonces, estamos bien, ¿cierto? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Estamos listos para poder suponer las preguntas? Entonces, estamos viendo el factor integrante, ¿no? Prácticamente el factor integrante. ¿Alguna pregunta o podemos continuar? Continúo, ingeniero. Ninguna pregunta, todo está claro, ¿verdad? Ya, muy bien. Entonces, continuemos con otro ejercicio más. Veamos aquí otra ecuación diferencial que está, queremos encontrar esta ecuación diferencial. Ojo, porque ustedes en el examen van a encontrarse con este tipo de ecuaciones que está en su forma general. Nosotros tenemos que transformarla a su forma estándar. Su forma estándar implica que no tenga nada que le estorbe a la derivada de y con respecto de x. Entonces, tengo mi ecuación diferencial. Un x de y con respecto de x menos 4y igual x a la sexta sobre e a la x. Entonces, ahora me pregunto, ¿esa ecuación diferencial que quiero resolverla no está en su forma estándar? Porque su forma estándar debería estar así. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Me voy a dar cuenta que aquí tengo x que me estorba. Entonces, todo esto voy a dividirle para x. Cuando yo le divida para x, esto me va a quedar a de y con respecto de x menos 4 sobre x y igual a x a la quinta e a la x. Entonces, ya me doy cuenta que está en su forma general, en su forma estándar, porque la forma estándar tal cual, como está ahí, es de y con respecto de x menos p de x y igual en este caso a f de x. Entonces, esta ecuación, como está así, es una ecuación diferencial lineal y no es homogénea, porque no está igualado a cero a la derecha. Ya, no es homogénea. Entonces, ya puedo inferir que yo voy a tener una solución de este tipo y igual a y s más 7. Una para la parte homogénea y una y otra para la parte no homogénea. Muy bien. Entonces, el tercer paso consiste en diferencial cuál es el p de x. En este caso, cuál sería el p de x. Esta de aquí es más, ya me me pido hasta menos. Esto es más. Entonces, aquí tengo que identificar cuál es el p de x. Entonces, aquí me doy cuenta que el p de x ha sido menos 4x. Entonces, el p de x es menos 4x. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Me responden, por favor, o puedo continuar? Sí, ¿Puedo continuar? Ya, entonces, ahora el segundo paso consiste en encontrar el factor integrante. El factor integrante tiene esta forma, la e elevado a la p de x de x. Entonces, eso quiere decir que yo tengo e elevado a la menos 4 sobre x de x. Que quiere decir que tengo aquí e a la menos 4 integral de x sobre x. Ustedes ya pueden inferir que la integral de x sobre x aquí es igual que es igual a la integral natural de x logaritmo natural de x. Exactamente. Y encima de eso, aplicando las leyes de los logaritmos, este, si yo tengo e elevado a la menos 4 logaritmo natural de x, esto es como tener e al logaritmo natural de x a la menos 4. ¿Sí o no? Porque esta es la potencia, va a menos 4. Y esto entonces implica que existe también otra igualdad que e elevado al logaritmo natural de x, esto es igual a x. Entonces, eso quiere decir que aquí esto será igual a x a la menos 4. Es decir, a 1 sobre x a la 4, que es justamente lo que está aquí. O también x a la menos 4. Bueno, aquí le hemos tomado x a la menos 4. Entonces, el factor integrante será x a la menos 4. Entonces, voy a tomar nuevamente mi ecuación diferencial. Mi ecuación diferencial me da de y con respecto de x menos 4 sobre x y igual a x a la quinta e a la x y a esta tengo que multiplicar por mi factor integrante. Mi factor integrante ¿cuánto fue? x a la menos 4. Entonces, tengo que multiplicar todo esto por mi factor integrante menos 4. Entonces, aquí tendré x a la menos 4 de y con respecto de x menos 4 sobre x por x a la menos 4 por y esto será igual a x a la menos 4 por x a la quinta por e a la x. Entonces, ahora tengo que revisar únicamente los términos comunes. Aquí, por ejemplo, aquí me daría menos 4 x a la quinta. Ustedes pueden ver, vean, menos 4 x a la quinta porque este está a la 1. Al subir el numerador se me hace 5. Entonces, tendré x a la menos 4 de y con respecto de x menos 4 x a la menos 5 por y esto será igual a x e a la x porque menos 4 más 5 más 1 me quedaría x e a la x. Es justamente lo que está aquí. Entonces, tendría, yo tendría en este momento mi ecuación x a la menos 4 de y con respecto de x menos 4 x a la menos 5 por e la x. Ahora aquí me doy cuenta que en la parte izquierda todo lo que está en la izquierda ha sido la derivada de qué? De mi factor integrante que es x a la menos 4 por la variable dependiente y con respecto de x. Obviamente esto con respecto de x. igual aquí a x e a la x. Entonces, aquí tengo que ahora sí integrar. Si ustedes quieren, por favor, pueden derivar esto y van a encontrar que se encuentran con esto. Sería la primera menos 4 x por la derivada de la segunda de y con respecto de x más la segunda que sería y por la derivada de la primera sería menos 4 por x a la menos y es igualitito. Entonces, yo voy a quedar aquí con la integral de la molécula negro. Miran, preguntando, por favor, a la derivada con respecto de x de x a la menos 4 por y esto igual a la integral de x e a la x. esto de aquí me queda la primitiva menos 4y y acá tengo que hacer la integral pero ahora la integral es necesariamente para poder integrar esto necesito hacerlo por partes. Entonces, aquí está la importancia de saber integrar por partes. Bien. Entonces, yo aquí ya integré por partes. Este pedacito le he puesto, le voy a poner con azul. Este pedacito yo le he puesto que vamos a integrar por partes. ¿Se acuerdan de un día vi una vaca menos flaca vestida de un borrador? Entonces, aquí hay que escoger cuál es de B y cuál es U. Y voy a poner de B recogido a E a la X de X. Esto es como tener de X prácticamente porque se va a cara izquierda. Y aquí he cogido U igual a lo que me queda. He cogido X. A esta la integro la integro y aquí me queda E a la X mismo me queda y aquí tengo de U igual a de U. Entonces, reemplazo que la integral de U de B es igual a U por B que sería X E a la X menos la integral de B de E a la X por de U que es X aquí. Pero de U es igual a de X. Ya, entonces ya tengo este pedacito aquí y aquí también tengo que integrar esto de aquí. Pero esta integral ya es básica. Entonces, me quedaría que es E a la X menos E a la X y más siempre la constante de integración. entonces yo puedo ponerle aquí a ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Hola? X E a la X menos E a la X más C. Entonces, prácticamente ya tengo esto aquí y aquí tengo que únicamente ya encontrar Y. Si yo derivo Y me va a quedar aquí por ejemplo si pongo en el numerador me va a quedar X E a la X sobre X a la menos 4 menos E a la X sobre X a la menos 4 y más E por X a la menos 4. Poniéndolo en la parte superior yo tengo que esto va a quedar A ver ¿Alguna pregunta joven? Luis Bermeo ¿Alguna pregunta por favor? Ah, no, ingeniero perdón. X a la X menos X a la cuarta E a la X y más C X a la cuarta esta sería la solución como ustedes pueden ver aquí tendría X a la quinta E X menos X a la cuarta E la X más C X a la cuarta ¿Ya? Habría que identificar cuál es la Y C y cuál es la Y P en este caso esta sería la solución X a la quinta E menos X a la cuarta más C a la cuarta entonces aquí tendría que identificar cuál es la Y C y cuál es la Y P seguramente aquí así como hicimos en el caso general anterior aquí la C era 3 X era Y C y todo el resto que me quedaba todo lo que multiplicamos por C es la parte Y C entonces aquí por esa simple referencia pues si queda este de aquí por sea la Y C y todo esto sea la Y P entonces estamos cumpliendo de que la solución tiene dos partes Y Y P más Y C ya si si quieren vamos a ver lo que nos da el octavo para que ustedes también vayan comprobándole mi ecuación diferencial le voy a llamar a la misma aquí me queda me quedaría toda la izquierda diferencial aquí sería menos 4 sobre X 4 y para X esto lo voy a poner entre paréntesis para que pueda multiplicarse por Y y acá tengo menos X elevado a la quinta multiplicado por exponencial de X esta sería mi ecuación diferencial y ahora tengo que resolver cuando lo resuelvo me quedo con esto aquí la forma en forma compacta me da X a la cuarta que multiplica a C1 estamos ahí por X a la X sería X quinta de la X y menos por X que sería menos X a la cuarta de X entonces es la misma solución ya por favor les pido que lo comprueben en sus casas comprobarán por favor para que puedan avanzar ya entonces alguna pregunta mis estimados jóvenes estamos bien está muy bonito el curso algún comentario aquí tengo otro ejercicio vamos a verlo y también tengo problemas con valores iniciales si avanzamos entonces vamos a este ejercicio de aquí al siguiente en este caso vamos a analizarlo algún caso especial tengo mi ecuación diferencial es ahora X al cuadrado menos 9 de Y con respecto de X más XY es igual a 0 y sé que es una ecuación diferencial homogénea entonces como está esta en forma general hay que transformarla en la forma estándar entonces todo tengo que dividirle para X al cuadrado menos 9 entonces todo esto hay que dividirle para X al cuadrado menos 9 entonces aquí me quedo con de Y con respecto de Y más X que multiplica a X al cuadrado menos 9 esto por Y igual a 0 entonces ahora si tiene ya la forma estándar de de Y con respecto de X más P de X Y igual a 0 como ya está en su forma general entonces yo identifico cuál es el P de X el P de X efectivamente es X sobre X al cuadrado menos 9 sería ese el P de X pero aquí me dice que este es continua analizando esta continuidad o sea analizándolo solamente a X sobre X al cuadrado menos 9 me doy cuenta que yo aquí el dominio de esta función es todo el conjunto de los números reales excepto cuando X sea igual a más y menos 3 porque si es que es 3 se me hace acá abajo 0 y si es que es menos 3 también se me hace 0 entonces yo puedo tener aquí los intervalos si este es el eje de las X yo puedo venir entre menos infinito hasta menos 3 este es menos 3 es 3 puedo tener el rango que venga desde menos infinito hasta menos 3 el otro rango puede ser desde menos 3 hasta 3 y el otro va a ser en cambio desde 3 hasta más infinito entonces tengo 3 intervalos tengo el intervalo 1 el intervalo 2 y el intervalo 3 cualquiera de esos 6 intervalos los podría tomar sin embargo yo necesito encontrar el factor integrante el factor integrante va a ser dado por E a la integral de X por X al cuadrado menos 9 de X ahora yo voy a hacer aquí una sustitución voy a hacer que U sea igual a X al cuadrado menos 9 y digo que de U es igual a 2 a 2X de X menos 9 es una constante entonces yo puedo decir que de X es igual a de U sobre 2X ya entonces con eso yo puedo empezar a trabajar mi integral solamente el factor integrante estoy encontrando en este momento entonces aquí tendría que esto sería igual ni siquiera pongámosle E todavía solamente pongámosle que la integral de X X al cuadrado menos 9 de X sea igual a X sobre U y de X vale de U sobre 2X esto se me elimina y aquí me queda que este es un medio de la integral de U sobre U que es igual al logaritmo natural de U esto es igual al logaritmo natural de U entonces me queda un medio logaritmo natural de U pero lo que es igual al logaritmo natural de X al cuadrado menos 9 ya entonces trabajando aquí ahora sí me he dado cuenta que esto es E igual a la U medio del logaritmo natural de X al cuadrado menos 9 pero esto es igual a E al logaritmo natural de X al cuadrado menos 9 elevado a la U medio y esto va a ser igual a X al cuadrado menos 9 a la U medio o también la raíz cuadrada de X al cuadrado menos 9 que ese es apenas el factor integrante miren entonces el factor integrante prácticamente ha sido en X al cuadrado menos 9 o raíz cuadrada de X al cuadrado menos 9 ya entonces aquí el factor integrante ya lo he tomado aquí y le voy a multiplicar por todo esto ya entonces en la parte izquierda yo voy a multiplicar no creo que aquí ni siquiera le he multiplicado sino que lo he hecho directamente ¿sí? no lo he multiplicado vamos a multiplicar mi ecuación diferencial esta por la raíz cuadrada entonces tengo aquí mi raíz cuadrada de X al cuadrado menos 9 por la derivada de Y con respecto de X menos X al cuadrado por X al cuadrado menos 9 esto por la raíz cuadrada de X al cuadrado menos 9 por Y igual a 0 como yo ya sé que en la parte izquierda me queda la derivada con respecto de X de mi factor integrante de mi raíz cuadrada de X al cuadrado menos 9 por la variable dependiente Y es igual a 0 entonces aquí me queda integro por ambos lados y aquí me quedo con la raíz cuadrada de X al cuadrado menos 9 por Y igual acá como estamos integrando a ambos lados a una constante C entonces lleva a ser igual efectivamente a C para la raíz cuadrada de X al cuadrado menos 9 que es justamente lo que está aquí ¿si? cuyo dominio lo podemos analizar que X debe ser mayor o igual que 3 ¿por qué? porque si X mayor que 3 perdón porque no puede ser negativo entonces es X mayor que 3 o también X menor que menos 3 para que no se me haga acá abajo 0 entonces esta sería la solución entonces aquí tienen alguna pregunta mis estimados jóvenes donde pueden ver la pregunta ¿tienen alguna pregunta? por favor si no avanzamos ¿no? estas son simplemente propiedades de los de los logaritmos ¿si? son propiedades de los logaritmos si no se acuerdan por favor revisen las propiedades de los logaritmos bien entonces ahora si vamos a ver un problema con valores iniciales que prácticamente es lo mismo pero que ya me dan para no encontrar una solución general así como aquí ustedes saben que esta aquí es una solución general o una familia de soluciones ahora vamos a encontrar una solución particular ya una solución entonces aquí una ecuación diferencial con problemas de valores iniciales vamos a empezar tengo aquí de y con respecto de x más y igual a x y me dan un punto inicial y de 0 igual a 4 esto es como tener y de x 0 igual a y de 0 ahora bien yo me doy cuenta que esta función ya está en su forma estándar y necesito identificar mi p de x entonces yo puedo ponerla aquí para impactar mi 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 ecuación diferencial mi forma estándar sería así y me doy cuenta que p de x efectivamente es igual a 1 entonces yo voy a encontrar el factor integrante que es p de x de x esto va a ser igual a e a la integral de dx entonces esto me da igual a e a la x voy a multiplicar toda mi ecuación diferencial que quiero resolver por e a la x entonces tendría e a la x derivada de y con respecto a x más e a la x y igual a e a la x x e a la x me doy cuenta entonces que en la parte izquierda esto va a ser el resultado de derivar el factor integrante e a la x por la variable dependiente y con respecto de x y el cambio va a ser igual a x e a la x ahora con esto yo voy a integrar y aquí me quedo que ese es igual e a la x y igual a la integral de x e a la x pero creo que yo este de aquí ya la hice la integral miren aquí tengo la misma y cuánto me dio e a la x x e a la x menos e a la x tengo aquí e a la x y aquí puedo detener todo esto para e a la x me quedaría con y igual a x menos 1 más c por e a la menos x ese sería entonces mi solo pasa aquí mi solución pero como tengo el punto inicial aquí entonces yo puedo encontrar el valor de c voy a encontrar el valor de c entonces digo e de cero e igual a cuatro este es x cero y este sí es cero entonces pongo aquí cuatro igual a cero menos uno más c por e a la menos cero esto me va a dar uno entonces me voy a poner aquí siento aquí me quedaría cuatro más uno igual a c entonces c sería igual a cinco entonces mi solución final se convierte en que y sea igual a x menos uno más cinco e a la menos x y esta sería mi solución así de sencillo como ustedes pueden ver ahora aquí la identificamos como e e a la cinco e a la menos x como la parte y es e ya este dicen que es la parte y c y esta es la parte y p ya a ver hay que calcularlas ahora ya puedo poner esta ecuación diferencial la puedo poner yo en mi octavo y con su valor inicial para que ustedes también lo puedan hacer en sus casas y puedan comprobar la solución entonces yo voy a llevar nuevamente a mi ecuación diferencial ahora esta de aquí va a ser aquí va a ser menos y y aquí va a ser menos x ¿se ve? de y con respecto de x más más y aquí no es menos sino es más y menos x y ahora le voy a solucionar sería esta la solución vamos a ver esta por aquí mi solución antes de empezar a encontrar aquí está esto es como tener c por e a la menos x por x menos 1 e e a la x por e x me hace 1 sí, está bien ahora voy a ponerle como una solución inicial es decir le voy a agregar el valor al punto inicial que y de c era igual a 4 y voy a tener exactamente la misma solución que sería e a la menos x que multiplica x menos 1 que sería como tener x menos 1 más 5 e a la menos x estaríamos en la misma respuesta ya entonces finalmente aquí como advertencia me voy a encontrar con coeficientes discontinuos y de hecho nosotros ya vimos aquí en este dominio de aquí que esta ecuación diferencial tiene continuidad en los rangos pero entonces no es continuo en todo el dominio entonces nos vamos a encontrar con coeficientes discontinuos entonces muchas veces en ocasiones los coeficientes de p de x y f de x fíjense pueden ser continuos pero pero entramos justamente como vimos aquí si este fue mi ecuación diferencial aquí aquí fíjense que este p de x es discontinuo por tramos si no hay continuidad de todo el dominio entonces podemos encontrarnos que son continuos pero entramos entonces la solución es está en dos partes primero por ejemplo si yo tengo mi ecuación diferencial así de y con respecto de x más y igual a f de x en mi de tanque el punto inicial donde la función f de x y este pedazo acá en la derecha es 1 para valores que están comprendidos entre 0 y 1 pero vale 0 cuando x mayor que 1 entonces es una función entonces el primer rango vamos a ponerlo cerradito entre 0 y 1 y el segundo rango en cambio es desde 1 hasta infinito gráficamente desde 1 hasta infinito está acá y el rango entre 0 y 1 está aquí hasta 1 aquí aquí es desde 1 hasta el final entonces esta ecuación diferencial de y con respecto de x más y es igual a 1 le tomo la primera parte cuando vale 1 y cuando vale 0 es la segunda parte entonces cuando tengo 0 es una ecuación diferencial homogénea y cuando está 1 es una ecuación diferencial no homogénea entonces aquí ya supimos que el factor integrante es 1 entonces me voy a quedar con e a la x acá también tengo que el factor integrante es 1 y también me voy a quedar con e a x es el factor integrante multiplico toda la ecuación diferencial ni siquiera ya la he multiplicado aquí solamente sé que este es el resultado de la derivada del factor integrante por la variable dependiente y y acá en la parte izquierda también le multiplico por el factor integrante e a la x más c1 esto me va a dar la derivada bueno acá le he hecho la derivada para que se den cuenta entonces tengo aquí e a la xy igual a una constante c2 en cambio aquí le he puesto la constante c1 entonces aquí despejando bien tengo e a la x sobre la x1 más c1 a la x por e a la menos x esta sería la primera solución y acá tengo la segunda y igual a c2 e a la menos x entonces como el punto es inicial cero cero para poder encontrar c c me va a dar menos uno porque aquí tengo cero y e x es cero me va a dar c a la menos uno acá también tengo creo el punto inicial vamos a verlo despuesito aquí me va a quedar que la solución del primer pedazo es igual a uno menos e a la menos x esto en el intervalo que va desde cero hasta uno entonces aquí viene la partecita que me interesa que ustedes la vean también la pueden ustedes revisar en el libro si yo ya tengo mi solución y igual a c2 e a la menos x para x mayor que uno aquí no está en realidad aquí no está uno porque el uno está acá porque acá es menor o igual hasta uno porque el uno está aquí en uno menos e a la menos x ahí está el uno entonces quiere decir que el límite cuando x tiende a uno por la derecha o sea por más de acá desde acá y de x es igual a y de uno eso si es cierto es el límite ¿no? porque aquí estamos uno y aquí también va a estar uno entonces con esta condición entonces puedo decir que c2 y en este caso y va a ser igual la igual c2 e a la menos 1 a la menos 1 allá déjenme ver lo que dice déjenme ver lo que dice algo dice aquí hay aquí y es igual déjenme verlo ya tengo la primera solución ya aquí le he puesto esta solución de aquí le he puesto aquí igualando en el punto uno porque aquí en el uno casi que casi tiene en el uno ¿no? ese sería el límite cuando y de x tiende a uno positivo por la derecha casi que y y es igual y es cuando esa función y igual a uno y igual a uno entonces yo aquí le cojo y le digo que x cuando x vale uno entonces le pongo que aquí c2 le reemplazo por el valor de x en uno casi le puedo igual a uno que en este caso sería dos entonces aquí tendría c2 e a la menos uno igual a uno menos e a la menos uno también estoy igualando como sean iguales a uno cuando valga x e a la menos uno entonces puedo encontrar c2 que sería igual en este caso dividiendo uno para e a la uno me queda e porque le subo al numerador y acá me queda uno entonces c2 que sería igual a e menos uno entonces yo vuelvo a repetir la ecuación entonces con esa condición yo puedo encontrar el valor de c2 entonces si es igual a c2 pero c2 vale e menos uno por e a la menos uno menos uno cuando menos x cuando x vale mayor que uno así encontrado los dos constantes de integración ya entonces como son dos funciones habría que igualar esas dos funciones ya entonces prácticamente gráficamente yo tengo dos soluciones una solución que es uno menos e a la menos x cuando el x está entre cero y uno y la otra solución e a la menos uno por e a la menos x cuando x es mayor que uno entonces la solución está así la solución va a venir así en el primer pedazo si llega hasta uno nada más y la segunda en cambio llega así se va al infinito esa sería la solución aquí tengo algunos ejercicios que tenemos que hacer y vamos a hacerlos en en un video ustedes pueden hacer esos ejercicios lo pueden hacer pero yo voy a pasarles un video para que lo puedan ver si muy bien no se lo escucha ingeniero perdón les decía que yo quiero que revisemos este ejercicio 2.7 o 27 porque aquí ustedes van a tener la oportunidad de no trabajar con x y y sino a través de otras variables con la misma lógica también tengo el 28 entonces ya lo hacemos y no lo vemos la próxima la próxima clase entonces les invito a ver este ejercicio por favor para ver cómo identificamos el factor integrante con una ecuación diferencial lineal con valores iniciales en este caso el valor inicial es este entonces yo los invito a revisar ese ejercicio entonces vamos a ver aquí 2.7 lo tengo aquí listo bien está un poquito bajo el video el volumen así que les pongo atención voy a a compartir solamente a compartir Ya, voy a hacerles solamente este video del ejercicio 227 y les voy a compartir solo esa pantalla y les voy a compartir el sonido de la computadora. Si ustedes tienen alguna novedad por el chat, me escriben, por favor, alguna anomalía. Entonces empecemos. Voy a compartir esta ventana con el sonido. Bien, vamos a desarrollar un nuevo ejercicio. Exactamente, vamos a desarrollar el ejercicio 27. Me piden resolver el ejercicio L. D, D, I, sobre D, T, más R, I, igual a E, D, I, con valores iniciales, cuando I, de cero, vale a I inicial. Bien, en este caso, la forma estándar vendría a ser de I sobre D, T, más P de T, por I, igual a un F de T. Entonces aquí la variable independiente sería I y la variable independiente sería T, que es la que queremos encontrar. Si la relacionamos a estas dos ecuaciones, entonces me doy cuenta que para que pueda quedar esta ecuación que nos piden que resolvemos en la forma estándar, tendría que esta ecuación dividirla para L. Al dividir para L, entonces me quedaría con D, I, sobre D, T, más R, L, I, igual a E, sobre L. Bien, entonces, siguiendo con nuestro patrón de soluciones, tendría que encontrar un P de T que acompaña la variable I para dependiente, para poder encontrar el factor integrante. Entonces, me doy cuenta que este P de T, perdón, es igual a R sobre L. Entonces, yo ya puedo empezar a calcular mi factor integrante. En este caso, P de T es R sobre L de T. Entonces, P de T es igual a E, R sobre L de T sobre L. Este sería mi factor integrante. Que tendría que multiplicar toda la ecuación para poder encontrar la derivada. Entonces, yo tendría que multiplicar este factor por toda la ecuación. Me quedaría E elevado a la derivada de L, que multiplica a la derivada de I, respecto de T, más L sobre L E a la RTL por I igual a E sobre L por E a la RTL. a la RTL Entonces, aquí me doy cuenta que la parte izquierda es efectivamente la derivada con respecto de T del factor integrante. En este caso, E a la RT sobre R por I igual a E sobre L E a la RT sobre L Integrando por ambos lados en la parte izquierda me voy a quedar con E elevado a la RT de L por I igual a E sobre L Integrando de E a la RT sobre L Me preocupo por un momento de esta integral Entonces, yo podría hacer que U sea igual a RT sobre L Quiere decir que entonces de U va a ser igual a RT a RT de T en forma implícita Eso quiere decir entonces que RT va a ser igual a L sobre R de U Recuérdense que aquí me vendría a estar con respecto de T Entonces esta integral se convierte en integral de E a la U por RT pero RT vale L sobre R de U Entonces yo puedo sacar entonces yo puedo sacar afuera L sobre R integral de E a la U por D U que definitivamente sería igual a L sobre R E a la U pero U vale RT sobre L entonces ya tengo en ese momento ya tengo encontrado para poderme ir a colocarlo en la parte superior donde arranqué entonces esto me quedaría igual a E sobre L por L sobre R E a la RT sobre L más E en la parte izquierda continúa con lo mismo tendría R RT sobre L por I y tendría ya prácticamente la solución implícita yo puedo trabajar haciéndola explícita en función de I me doy cuenta que estas dos L en el A me quedaría E sobre R al momento de pasar esta al segundo miembro esta también se me elimina solo me quedo con E a la R más C que multiplica a E a la menos RT sobre L y en el momento de pasar este término sobre sobre R sobre C puedo subirla al numerador con signo negativo y aquí estamos con la solución general pero como también nos dieron un punto inicial en este caso I cuando T vale 0 a un I inicial aquí T sería igual a 0 entonces me quedaría que I 0 es igual a E sobre R más C ya que al reemplazar 0 en este exponente esto se me hace 1 eso quiere decir entonces que C va a ser igual a I inicial menos E sobre R entonces finalmente ya encontré cuánto vale C voy a reemplazarle en la ecuación general y tendría que I es igual a E sobre R más lo que vale C inicial menos E sobre R todo esto por E a la menos Rt sobre R esta sería la respuesta bien entonces ustedes pueden también revisarlo a este ejercicio luego en la grabación y con eso vamos a darnos el día de hoy